Ella es originaria del Paso, Texas, Ciudad Juárez, en Chihuahua, y bueno, aunque al principio no parecía que siguiera la carrera de actriz, pues estudió ciencias fisiológicas en la UCLA, el destino le tenía preparado otro camino. Hoy se destaca con su participación en la película El Gringo, junto a Christian Slater, y bueno, se encuentra ya enlazada con nosotros desde nuestros estudios en Los Ángeles, encantadísima de que estés con nosotros, y ve, bienvenida, y queremos saber precisamente sobre El Gringo, esa película que protagonizas con Christian Slater, háblanos del tema y de cómo fue trabajar con él, un hombre tan reconocido también. Hola, buenos días. Este, sí, bueno, es una película de acción, y fue mi primera película de acción. Y este, trabajar con Christian Slater otra vez, porque sí trabajé con él antes en Without Men, este, bueno, fue fantástico, no lo pude creer, este, estar con él, y bueno, este, creciendo, viendo sus películas, y luego estar ahí siguiendo con él en esta, en El Gringo, fue, no sé, como un sueño. Y ve, también estás muy involucrada en diferentes causas para ayudar a la, a gente necesitada. Cuéntanos de qué manera te involucras y por qué sientes esa necesidad. Bueno, para mí, siendo de la frontera de El Paso y Ciudad Juárez, es, es importante promover la educación para mí, y este, los temas de la frontera que, bueno, siempre uno ve la, la violencia, lo que está pasando, especialmente en Juárez, y este, quiero, este, representar, este, lo latino y la latina, este, en el cine con algo positivo. Entonces, para mí eso es importante, y para que enseñar que no somos las víctimas, que sí somos fuertes, y que hay mucho que ser. Y bueno, ahorita sí, sí, este, los latinos, sí somos, este, la mayoría ahorita, ¿no? Y ve, siendo de esa zona que yo he citado también a propósito, y donde vive tanta gente tan cálida y tan maravillosa, ¿qué, qué piensas tú de, de la cerca, de, de ese muro que han ido levantando a través de partes de la frontera de los Estados Unidos con México? ¿De qué manera afecta a la gente que, que vive, que ha nacido y que, que pasa toda su vida cerca de la frontera? Quizá en ambos lados de esta frontera. Bueno, sí, todavía ahí está mi familia, y este, para mí, yo pienso que, con lo que estamos haciendo ahorita, con, bueno, con, yo como actriz, con el cine, es importante que los apoyemos todos y, y que vayan a hacer, siendo cosas más grandes, y que sí se puede hacer. Entonces, con mi familia, mis amigos, los que están ahí, este, alrededor, este, seguir luchando, es lo importante. ¿Alguna vez te sentiste discriminada por haber nacido en esa zona, una zona que, que para tantas personas es, es una zona, eh, a donde los hispanos no deberían pertenecer? Este, no, digo, este, la cosa, para mí, no, nunca he sentido eso, y, bueno, estando aquí en Los Ángeles, este, hay mucho latino, entonces, yo no he sentido ese problema así tantamente, pero, sí, cuando oyen que soy de Juárez, así, sí les da cosa como que, ay, todavía va uno allí, y, ¿cómo está? Está peligroso, y, para mí, es, este, importante que sepan que, bueno, sí se puede ir, y que las cosas van mejorando, pero empieza con uno mismo. Qué bueno que digas esas palabras, Ibet, Ibet Yates, eh, con nosotros desde nuestros estudios en Los Ángeles, eh, me alegra muchísimo ver que estás triunfando, que vienes de esas raíces que para nosotros son tan importantes, eh, la tierra original de México en una época, gente que pertenece donde está, que debe estar ahí, y que, bueno, que no estés, eh, eh, pensando en, en las cosas negativas, sino dando esa inspiración para, quizá, las jovencitas que quieran emular tus pasos. Muchísimas gracias. Gracias. Y, mis amigos, enseguidita, en cuanto regresemos, la primera dama...